La cuenta engorda, si empiezas a sacarle dinero y empiezas a darle poco, la cuenta se enmagra, básicamente. Siempre lo hemos visto así, pero como médico, sabemos que hay detrás, por supuesto. O sea, hay una actividad endócrina en tejido adiposo, en páncreas, en intestino, hay un tema genético y hay un tema medicamentoso. ¿Cuántos de nosotros preguntamos? Y eso lo digo porque lo aprendí recientemente, recientemente. Desde que estoy en Sendó aprendí a preguntar qué medicamentos usa el paciente, no con la finalidad única de saber qué usa, sino con la finalidad de saber si ese medicamento está produciendo la obesidad en ese paciente. Y no te hablo no solamente de esteroides, ustedes saben que los metabloqueantes, por ejemplo, en los pacientes con hipertensión, los estimulantes del sueño, por ejemplo, la lanzapina, los psicofármacos, producen obesidad. Y en la mayor parte de esos casos, lo difícil es que nosotros no tenemos cómo contrarrestar ese...